¿No sabés qué hacer el fin de semana? Te dejo dos recomendaciones para ir al cine. Pochocles para vos. 1. Las reinas del crimen. Con las actuaciones de tres grandes, Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Elizabeth Moss, vamos a ver un drama ambientado en los años 70, donde las esposas de los gassers de Nueva York, en la zona de Hell's Kitchen, continúan operando los negocios de sus maridos luego de que ellos están detenidos. Dirigida por Andrea Berloff. 2. Mejor que nunca. Una comedia no viene nada mal. Diane Keaton interpreta a Marta, una señora que vive en una residencia de ancianos y animada por su compañera Yeryl, decide armar un grupo de animadoras con sus compañeras. Pero lo que empieza con un hobby se acaba convirtiendo en algo serio cuando deciden presentarse en una competición. Ellas demuestran que nunca es tarde. ¡Dame una B! ¡Dame una U! ¡Dame una E! ¡Dame una N! ¡Uh, bueno, ya fue muy largo! ¡Buena data!